Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de perno. Recuerda que tenemos ya en puerta el tercer seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal. Es un espacio donde reunimos a diferentes especialistas sobre temas como fertilidad, como código mariposa, como los procesos de duelo, la red de apoyo, entre otros aspectos muy importantes para este camino. En esta ocasión lo vamos a estar trabajando por una parte con 10 conferencias con diferentes ponentes, donde nos hablarán sobre sus áreas en las que son expertos, pero sobre todo de sus vivencias personales y de cómo han integrado estas experiencias en su camino y cómo lo han puesto al servicio a través de diferentes herramientas y estrategias que ellos utilizan. Y tendremos cinco foros, cada foro con un tema diferente, donde tendremos diversos invitados e invitadas que nos estarán compartiendo información súper valiosa durante estos foros. La forma de poder acceder al seminario es, como en ocasiones anteriores, de dos formas. La primera es el acceso gratuito a las conferencias durante su transmisión, es decir, en los horarios establecidos podrás acceder a estas conferencias. Y a través de una inscripción, donde tendrás acceso a los foros en directo, también para poder preguntar y poder estar interactuando con los panelistas, y también tendrás acceso durante dos meses a todo el material de este tercer seminario. Toda esta información la encuentras en mis redes sociales o en la página de bioalquimia.com o puedes enviarme un correo a georgina.com y con muchísimo gusto te comparto toda la información para que puedas acompañarnos a seguir hablando y rompiendo mitos sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Oigan, el día de hoy estamos aquí de Manteles Largos, porque estoy muy, muy contenta de que nos acompaña, aunque ya habíamos tenido un episodio hablando de todo el tema de la iniciativa, pero hoy está aquí Mario Narrioja, quien nos va a compartir su experiencia de este camino de la maternidad, de los embarazos después de las trascendencias de nuestros hijos. Y bueno, si por alguna razón no la conoces, que creo que la mayoría de esta tribu ya la conoce perfectamente, ella es Mario Narrioja, es mamá de dos bebés que fallecieron y mamá de un hermoso arcoiris donde ahorita la trae vuelta loca con todo este proceso de adaptación a esta maternidad. Es consultora en duelo gestacional, perinatal y neonatal y tanatóloga. Y por supuesto es de las principales impulsoras y promotoras de la iniciativa de ley Unas Vacías MX. Bienvenida Mario, ¿cómo estás? Hola Geo, muy bien y tú, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz. Yo también, aquí muy, muy emocionada, de verdad, qué bonito que pudimos coincidir. Sé que muchas personas estarán muy emocionadas por vernos juntas y bueno, eso es lo lindo de hacer tribu y hacer equipo con personas que vamos hacia el mismo enfoque. Pero a ver Mario, cuéntanos, ¿cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional, perinatal, embarazos arcoiris? Cuéntanos. Pues mira, todo empezó en el 2018, más o menos, cuando empezamos a tratar de buscar embarazarnos. Ya sabes, esas búsquedas que es de, ay, pues sí pega, qué bueno, si no, pues no importa, pero ahí vamos viendo. Y así se nos fueron dos años. Entonces, ahí yo a mí como que fue una súper bandera roja de decir, esto no está bien, yo creo que algo está pasando. Y cuando fuimos al doctor, pues sí, resultó que tenía muchísimas cosas y me tenían que operar. Entonces, en el 2020 tuve una cirugía donde me destaparon las trompas, me quitaron endometriosis y me reconstruyó en el útero porque tenía una malformación en el útero. Entonces, pues no, obviamente por eso no me había podido embarazar, era prácticamente imposible. Y después de esta cirugía, el doctor nos pidió que esperáramos tres meses y literal, pasándito los tres meses, pegó a la primera. Entonces, yo no podía creerlo, estaba embarazada, me habían dicho que me iba, o sea, sí me costó mucho trabajo, pero como que al mismo tiempo decía, no me costó tanto trabajo. Entonces, pues yo ya estaba embarazada y estaba feliz. Pues con este pensamiento de que lo peligroso son las primeras 12 semanas, no digas nada hasta las 12 semanas. Incluso mi doctor me dijo, yo les recomiendo que no vayan a decir nada antes de que sean las 12 semanas porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y pues uno no tiene pero ni idea de nada de este tema. Entonces, así empezaron a pasar los ultrasonidos, los estructurales. En el primer estructural nos mencionan como un foco amarillo. La doctora sí le dijo, voy a ponerle que es un foco amarillo. Era el tamaño de su mentón. Le llamaba un poco la atención porque no estaba del tamaño que debería estar. Pero me dijo, como puede ser algo genético de que ambos papás pues tienen un mentón pequeño, como pues hay que ver qué está pasando. Pero fue lo único que nos dijeron. Y seguimos avanzando. Yo estaba, pues la verdad, feliz. Lo gritamos a los cuatro vientos. Lo subimos a redes sociales. Todo padrísimo. Y en la semana 22, cuando voy al siguiente estructural, resulta que nada estaba bien. O sea, nada más era el mentón. Emilio venía con múltiples malformaciones y una cardiopatía. Entonces, pues su esperanza de vida era muy mala. Y si llegaba a este mundo, pues ni siquiera sabíamos si iba a poder comer por él solo. O sea, era, pues si era grave lo que tenía, ¿no? Entonces, mi esposo y yo tomamos la decisión de interrumpir el embarazo en la semana 24. Sin duda, yo creo que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar. Pero fue una decisión hecha completamente desde el amor más puro. Y Rodrigo y yo siempre pensamos en él. Y esto fue decidido por y para él. Porque sabíamos que no queríamos que viniera a sufrir, pues a este plan, ¿no? Y pasando esto, fue, pues trabajé durante un par de meses mi duelo. Me topé con muchas cosas. Me sentía muy sola. No encontraba, pues, mucha ayuda. Y así fue como nació mi apoyo. Pero eso creo que lo platicamos más adelante. Y en el 2022 me vuelvo a embarazar. No es cierto, en el 2021. A finales, en octubre del 2021, me vuelvo a embarazar de mi bebé, de Ainhoa. Y en mayo del 2022, a las 28 semanas de gestación, se para su corazón. Entonces, pues, otra vez para nosotros fue el decir, no puedo creer que estoy volviendo a vivir esto. No puedo creer que estoy aquí otra vez. Diferente historia, pero al final el mismo, o sea, el mismo final, ¿no? Un bebé, brazos vacíos, el vientre vacío, este, sin ninguna explicación aparente en ese momento de qué es lo que había pasado. Entonces, pues, mandan a analizar mi placenta y resulta que había coágulos y trombosis. Entonces, pues, ahí ya mi ginecólogo me dijo, no, esto es, necesito que vayas con varios especialistas para ver qué está pasando porque definitivamente hay algo ahí. Entonces, empezamos todo un camino de médicos, estudios, análisis. Fuimos con genetistas, reumatólogo, hematólogo. Y, pues, al final resultó que sí, tengo una mutación en un gen que se llama MTHFR. Pero es importante mencionar que la mayoría de las mujeres tenemos este gen. Pero solamente en una copia y en una cadena. Entonces, eso no lo hace agresivo y no pasa nada porque muchas veces me preguntan, pero es que yo también lo tengo y no me mandaron todo lo que a ti te mandaron. Es que depende cómo lo tengas. Y yo la tengo cuatro veces. O sea, la tengo en las dos cadenas, o sea, en las dos copias. Entonces, yo soy cuatro veces positiva. Eso es súper agresivo y obviamente por eso pasa lo que pasa. Y aparte, mis arterias uterinas, sobre todo la del lado izquierdo, batallan mucho para trabajar. Entonces, a la hora de bombear el oxígeno, la sangre le cuesta mucho pasar. Entonces, se juntaron las dos cosas y, pues, fue mortal. Entonces, ya a partir de ahí me dijeron que en mi siguiente embarazo iba a tener que tener, pues, un tratamiento y iba a ser un embarazo de alto riesgo, muy medicado y, pues, monitoreado. Y así fue cuando hace un año, en enero, me embarazo de mi bebé, que ya está aquí con nosotros. Y, pues, sí, fue un embarazo súper monitoreado. Iba a revisión, yo creo que cada 15 días, materno fetal, hematólogo, ginecólogo. Y fue un embarazo, pues, difícil, en todos los sentidos, tanto físico, por todo, pues, toda la medicación que uno tiene que ponerse emocionalmente. Y al final es mucha incertidumbre, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a ser el final. Pero, gracias a Dios, fue un final feliz en donde, pues, ya, Ander está aquí con nosotros. ¡Guau! Ahora sí que hay todo un camino de retos, de resignificar, de integrar. Y qué importante es el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo clave para poder abordar de manera asertiva. Y, pues, la situación a la que cada persona se está enfrentando, porque esa es otra, ¿no? Ahorita lo mencionabas, bueno, en mi caso, aunque tengo este gen, así está, ¿no? Y cada caso es único. Por eso, creo que los equipos médicos necesitan ampliar esta mirada y ver cada caso en lo particular, ¿no? Como en estas generalidades, que a veces la desesperación cuando queremos buscar un bebé, pues, es como tratamientos generales, ¿no? Porque así le funcionó a ella, a ella, a ella, pero mi caso es particular. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras, dentro de todo este camino que fue desde darte cuenta que había que hacer una cirugía para poder lograr el embarazo, etc. ¿Cuáles consideras que son los retos o las dificultades en lo social, en lo médico, en lo económico? Porque la verdad es que tampoco es nada sencillo a los que ustedes se enfrentaron en este proceso. Mira, una de las principales, yo creo, es esta falta de información por medio de los médicos, incluso desde la educación sexual básica. O sea, desde cómo funciona el cuerpo de la mujer, yo no tenía idea de nada hasta que llegué aquí, hasta que me pasó lo de Emilio. Yo no sabía, ni conocía mi cuerpo, ni sabía cómo funcionaba mi ciclo menstrual, nada, 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 nada. Porque también tengo ovario poliquístico, entonces también los embarazos no me son fáciles. Y lo que hacen la mayoría de los médicos es querer mandarte anticonceptivos y se acabó, y con eso creen que lo van a solucionar. Y pues no, entonces como con toda esta falta de información, sí es un gran obstáculo en el camino. O sea, como que no sabes, tú solo confías en los médicos, porque no sabes qué está pasando. Y hay veces que tienes que investigar y indagar un poquito más para saber si es normal, si no es normal. Entonces creo que la falta de información es básica, o sea, sí es muy clave. También en la parte social pienso que, aunque ya se habla más y cada vez se escucha más sobre todos los temas de infertilidad, pérdida gestacional y todo esto, sigue siendo un tema tabú. O sea, sigue siendo un, o sea, hay mujeres que les sigue costando mucho trabajo decir que tienen problemas de infertilidad o que no pueden tener hijos, o que han vivido la muerte de algún bebé. Parejas que están en reproducción asistida y lo ocultan, porque no quieren que la gente sepa que están en un proceso de in vitro. Porque al final, como que este miedo al que dirán es muy fuerte. Y pues, sobre todo los comentarios de la sociedad de, ¿y ustedes cuándo van a tener hijos? ¿Y para cuándo el siguiente hijo? ¿Y por qué no han tenido hijos? O cuando vives la muerte de tus bebés, todos estos comentarios que te hacen. La sociedad no lo hace más fácil, al contrario, creo que lo hace mucho más difícil. Y la parte económica, Geo, híjole, sí, ha sido un gran obstáculo, reto. Me acuerdo que una vez mi mamá dijo en una comida, es que tener hijos cuesta mucho dinero. Y me volteé y le dije, no tenerlos también, mamá. Le dije, no tienes una idea todo lo que hemos gastado en todo este proceso, Rodrigo y yo. O sea, ha sido entre diagnósticos, estudios, tratamientos. Es impresionante la cantidad de dinero que uno gasta. Y por algo creo que hay un concepto que se llama infertilidad económica. Porque hay personas que simplemente no pueden. Porque en nuestro país no hay esta ayuda, no hay un acceso como en otros países que el gobierno apoya, que te ayudan con esos tratamientos. Los seguros médicos no cubren absolutamente nada que tenga que ver con maternidad. O sea, todo es un obstáculo. Entonces, yo, gracias a Dios, logramos que nos apoyaran con el tratamiento de las trombos. Pero porque se manejó por medio de la hematóloga. Si hubiera sido a través de ginecología en automático, no lo hubieran negado. Entonces, digo, ese es un tip que les paso. Y a veces les digo a las mamás porque sí me preguntan. Bueno, trátenlo de meterlo al seguro porque si es por medio de un padecimiento nuevo de hematología, sí te lo deben de respetar y de pagar. Y al final nos pagaron todo ese tratamiento y ya está que en un siguiente embarazo me lo tienen que pagar. Pero, híjole, lo hacen todo para que no te tengan que pagar. Entonces, uno tiene que estar picando y picando y picando para conseguir que te cumplan y que te paguen. Porque si no, te da flojera y lo dejas. Pero sí es un gran reto económicamente hablando y las consultas médicas. O sea, porque aparte con estos embarazos, pues las consultas son más, o sea, vas con mayor frecuencia, exactamente. Entonces, digo, a mí la verdad nuestros doctores se portaban súper buena onda y había unas consultas que nos cobraban, otras nos cobraban la mitad, otras nos cobraban completo. O sea, sí dependía, pero creo que también por eso les digo mucho que estén con un equipo médico, que les dé confianza, que los apoyen, porque es algo clave en todo esto. Claro, es que les estás confiando tu vida, tal cual. Tu vida, tus esperanzas, tus ilusiones y obviamente la vida de tu hija o de tu hijo. Y el tema de los seguros es impresionante. Es como, y lo veo así y a lo mejor estoy equivocada, pero es como si fuera un castigo. Como no lo pudiste hacer de manera natural, entonces todas las puertas que deberían de facilitar el acceso a estas maternidades se cierran. Y entonces es como, ok, ya abrí una, ah, pero qué crees, la siguiente cambia de chapa y es una chapa con mayor grado de dificultad. Y así va, es como si fuera esto algo de retos, cuando debería de ser algo donde, ok, Marion, esta situación, ¿cómo te apoyamos? Sí, de hecho, cuando nació Ainhoa, la pasamos fatal porque el seguro no nos quiso cubrir absolutamente nada y ni siquiera me dieron la ayuda de maternidad porque mi bebé nació sin vida. Entonces Rodrigo les decía como, oye, pues yo tengo derecho a esto. No, porque no fue un parto. Y yo, y yo cuando me dijeron eso, me enojé, ¿no tienes una idea cómo me enojé, Gio? ¿Cómo que no fue un parto? Entonces, ¿qué tuve? O sea, tuve un epidural, tuve un parto, mi bebé nació por parto natural. ¿Cómo que no tuve un parto? No, pues es que no un parto porque no hay un bebé. Y entonces, este, porque hay una cláusula que dice, si no es accidente es parto y si no es parto es accidente. Entonces, pero como mi bebé estaba sin vida, no era nada. Básicamente para ellos no era nada. Entonces, no entraba dentro de sus cláusulas. Entonces, no nos dieron ni un peso. O sea, ni la ayuda de maternidad, ni absolutamente nada. Entonces, para mí eso fue, o sea, sí es como un, no existes. Exacto. O sea, no entras dentro de nuestro cuadro. Exacto. Prácticamente no existes. Qué impresión y qué frialdad, ¿no? Porque en un momento tan vulnerable, buscar la forma de no comprometerse con mi cliente está muy, muy canijo. Pero independientemente de eso, no existes. Y eso genera más dolor y más dolor, más daño agregado a un proceso que en sí mismo ya es bastante traumático. Qué impresión, de verdad. Yo, el tema de los seguros, por aquí tenemos también un episodio con un maravilloso asesor. Porque sí es algo que tienen que revisar y tienen que contemplar. Y es impresionante a veces los asesores porque a veces comentas que te vas a hacer un estudio y ya, ah, ya con eso, olvídalo. Ya de aquí para adelante nada se te cubre. Y dices, oye, espérame. O sea, a lo mejor ni siquiera era por tema de fertilidad del estudio, pero tú ya me estás poniendo esta etiqueta, ¿no? Entonces, qué importante poder también, no solo el equipo médico, sino que el asesor de seguro también sea una persona empática ante esto y que te pueda asesorar tal cual de manera adecuada en un momento tan difícil. Sí, 100%. Mi cirugía no me la cubrieron porque me dijeron que era una cirugía para tener hijos. Y por más que mi ginecólogo en una carta explicó y dijo que no, que la endometriosis no es un tema para, o sea, sí puede ser, pero es un tema de salud para la mujer porque involucra muchísimos síntomas y consecuencias y cosas que te pasan en la vida por tener endometriosis, ¿no? O sea, no lo sacabas de su cuadro de, no, es que es para tener hijos, entonces no te puedo pagar nada. Y tampoco me pagaron nada. Entonces, ¿qué ha sido un camino en ese tema? Claro. Difícil. Claro. Es que, insisto, o sea, van poniendo, en lugar de ir facilitando el camino, van acomodando obstáculos. Y dentro de estos obstáculos a los que ustedes se han enfrentado, a los que tú has abordado y resuelto con las herramientas y en los, como se van presentando, ¿cómo surge mi apoyo? Cuéntanos. Pues mi apoyo surge a raíz de, de como lo viví con Emilio, que fue, me costó mucho, digo, ahora, obviamente, hoy en día yo sé que sí existen muchísimas personas que ayudan con esto, empezando por ti. Te conocí demasiado tarde, ojalá te hubiera conocido cuando estaba, o sea, viviendo esto, porque estoy segura que hubiera sido muy diferente. Y yo ahora, justo yo decía, es que no puede ser, o sea, no puede ser que no haya alguien en México que me ayude, ¿no? Porque sí encontraba mucha ayuda, páginas de Estados Unidos, en España muchísima información, pero al final son siete horas de diferencia. La verdad es que yo estuve en un grupo súper bonito con españolas que me acogieron muy lindo, pero pues era, no era lo mismo, porque son siete horas de diferencia, es otra cultura, es otra forma de ver las cosas. Entonces, claro que me ayudó, porque, o sea, fue de estar en nada, estar en eso me ayudó muchísimo. Pero lo pensé y dije, es que yo no quiero, a mí no me gustaría que otra mamá o que otro papá pasara por esto así, tan, o sea, tan difícil, tan soledad, con tanta soledad, o sea, que tengan la información. Porque yo tampoco tuve nada de información. Yo de Emilio no tengo absolutamente nada, nada. O sea, el poquito recuerdo que me queda de su carita cuando lo conocimos, pero no, no, más que un par de ultrasonidos. Porque no sabía nada, no tenía idea de qué tenía derecho, a qué no tenía derecho. Incluso yo, el conocerlo fue porque Rodrigo y yo lo pedimos. Porque el doctor no, o sea, no nos los había puesto sobre la mesa hasta que nosotros lo comentamos. Y con Ainhoa, pues, fue totalmente diferente. O sea, desafortunadamente ya tenía algo previo que me pudo dar herramientas para abordar de una mejor manera esta segunda vez. Pero de ahí nace mi apoyo. Como esta necesidad de no querer que ninguna otra familia pasara por esto en soledad, que se le respetaran sus derechos, que supieran que tienen derecho a exigir el cuerpo de sus bebés, a tener recuerdos, o sea, que no pasaran por estos procesos solos. Porque aunque hay una estadística que dice que es una de cuatro y demás, pues cuando te pasa, sientes que eres tú contra el mundo. Exacto. Y que eres la única persona en el planeta que le sucede. Qué importante esto de la información es poder. Al final, la información es poder. Y no podríamos evitar que este tipo de fallecimientos se presenten con todas las variables que hay. Sin embargo, sí podemos evitar que se sume más dolor, violencia, malos tratos a estos caminos. Desde tu perspectiva, Marion, en estos años, tanto integrando tu proceso como con todo este movimiento, ¿cómo consideras que está impactando la iniciativa de Ley Cunas Vacías? Pues yo creo que de una forma muy positiva, porque sin duda creo que esta iniciativa va a ayudar a muchas familias para lo que acabamos de platicar tú y yo ahorita, que es que tengan un acompañamiento en todo este proceso, que alguien les sepa decir a qué tienen derecho, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden bautizar a sus hijos, que pueden sacar fotos, que pueden tener recuerdos, que el personal médico esté capacitado para que te trate de una manera digna y humana, porque ahorita es mucho de suerte, depende del médico que te toque, es la forma en cómo te tratan las... O sea, yo comentaba justo en uno de tus Reels de Código Mariposa que para mí una de las diferencias que hizo en mi duelo es que mi doctor tuvo todas estas consideraciones conmigo, como el no ponerme en sala de recuperación, ponerme en una habitación lo más alejado posible y pidió que al lado de mí no pusieran a ninguna mamá, porque pared con pared se escucha absolutamente todo. Pero tuve suerte y no debería de ser algo de suerte, debería de ser algo que por ley esté estipulado en todos los hospitales. El tema de la lactancia. Nadie me dijo cómo funcionaba la lactancia. Entonces, llegar a tu casa y encontrarte en cero sin no saber ni qué hacer, porque en el hospital solo te dieron una pastilla y te dijeron, bueno, ya vete a tu casa, pero nadie te explica todo lo que puede pasar después. Y los días de descanso, porque pues yo sí creo tener un privilegio grande de no trabajar en una oficina en donde tengo horarios y demás. Y pude tomarme los días que yo necesité y demás, pero pues la mayoría de las personas sabemos que no es así. Entonces, emocionalmente no estás nada preparado ni listo para regresar a trabajar. O sea, no hay forma que puedas sentarte. Pues imagínate que trabajas en finanzas y que tienes que hacer movimientos bancarios o tienes que hacer cuentas. Tu cabeza obviamente no está ahí y puedes llegar a cometer un error grave. Claro. Entonces, creo que es sumamente importante que se den estos días de descanso. Entonces, pienso que aunque nosotras no pudimos vivir esta parte de la iniciativa, las siguientes familias, porque aunque no queramos, nos va a seguir pasando, lamentablemente, pues lo vivan de una mejor manera. Porque sin duda el duelo empieza en el hospital con los doctores y qué mejor que sea de una manera humana, ¿no? Como debe de ser. Y creo que, digo, hasta el momento, pues bueno, sabemos que sigue estando como iniciativa, no como ley aún. Esperemos que muy pronto ya sea una ley. Pero creo que el revuelo que Cunas Vacías ha hecho para poner en la mesa este tema ha sido fabuloso, Mario. Sí, 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 sí. Se empezó a hablar. Independientemente de lo que pase, se empezó a hablar de este tema. Yo digo que el 2021 fue un año grande para México porque gracias a Cunas Vacías este tema, digamos, que se destapó. O sea, se empezaron a hacer, o sea, por primera vez se prendieron los monumentos. Bueno, tú ya venías haciendo esto en Jalisco, pero en la Ciudad de México esto no había pasado. Entonces, por primera vez se logró que en la Ciudad de México se prendieran, iluminaran los monumentos de Rosa y Azul el 15 de octubre. Se empezó a hablar del tema ya más. Empezaron a meter más propuestas. Tuvimos apoyo de diputados, senadores. O sea, la verdad es que sí, fue un destape. O sea, fue como abrir la Cámara de Pandora y de ahí han surgido muchísimas cosas. Exacto. Y sobre todo, en mi caso, que estoy muy cerca de personal sanitario, me encanta ver cómo se han concientizado. Sí, todavía faltan. Sí, sí, falta mucho trabajo por hacer. Pero creo que también esto ha llevado a mirar algo que no se contemplaba y que, bueno, mi esperanza es que en algún momento los planes de estudio cambien y se incluyan estas atenciones. Entonces, creo que lo que estaba en nuestras manos, Marion, tanto Mónica, tú como yo, lo hicimos, hicimos todo con esta iniciativa y pues solo nos queda esperar que lo que ya no está en nuestras manos pues pueda fluir de manera positiva para quienes vienen detrás de nosotras. Ha sido, créanme, que desesperante. Yo recuerdo en una de las reuniones con el equipo del doctor Monreal, si tú recuerdas que Violeta nos decía, cuando por primera vez la Comisión de Salud revisó la iniciativa en el Senado y recuerdo que nos dijo, porque estamos muy contentas las tres, de, ay, bueno, ya, ya le dieron el visto bueno en salud y recuerdo que nos dijo, chicas, esto es una carrera de fondo, ¿eh? Esto es una carrera de fondo y es una carrera de resistencia. Sí, cuando nos entregaron el dictamen de aprobación en el Senado dijo, sí, pero es una carrera de resistencia y creí que era como, sí, un par de meses y tantano y han sido años, Marion, estar buscando, tocando piedras, picando, viendo, negociando, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que independientemente de lo que pase, pues estamos muy orgullosos de todo el trabajo hecho. Sí, pues ya este año van a ser tres años y, claro, yo también pensé que iban a ser meses o así, pero no. Y aunque no es, a lo mejor no ven con mucha frecuencia que les damos noticias o informes, pero seguimos trabajando y seguimos, pues, como dice Geo, picando piedra en este tema para que se haga ley, ¿no? y sea una realidad en nuestro país que, sin duda, falta mucho, sí, pero por algo se empieza. Exacto. Y vamos, poco a poquito, haciendo avances para que podamos seguir creciendo en este tema. Así es, tal cual. Oye, Marion, pues vamos haciendo ya, porque aquí el tiempo siempre vuela, vamos haciendo nuestro cierre del día de hoy, pero me gustaría, antes de eso, que les compartieras a las familias, ¿qué les dirías a quienes están iniciando este proceso de vuelo? Que todo pasa y que aunque en estos momentos sientas que no vas a poder y que no vas a volver a sonreír, sí lo vas a volver a hacer. No siempre te va a doler como hoy. Y creo que aprendemos, definitivamente, es algo que siempre va a doler y siempre vas a extrañar a tú o tus bebés, pero con el tiempo ese dolor va cambiando. Ya deja de ser un dolor que es desgarrador, deja de ser un dolor que quema, deja de ser un dolor que no te deja respirar, porque literalmente sientes como si te oprimean el pecho. O sea, yo le decía a mi mamá, es que de verdad me duele el corazón. O sea, sí sientes que te duele por dentro. Es algo muy difícil de explicar. Yo sé que todas las que estamos aquí me podrán entender. Pero es importante que trabajen su duelo, porque también el tiempo por sí solo no cura las heridas. Es bien importante el trabajo que ustedes hagan y que se den estos tiempos para duelar, para estar triste, para vivirlo, porque si lo almacenas o lo dejas ahí escondido en un cajón, tarde o temprano va a aparecer. Entonces sí es importante que hagan este trabajo y van a volver a sonreír, van a volverle a encontrar un sentido a su vida. Pero hay que tener mucha paciencia porque sí puede ser un proceso un poco largo. Exacto. No hay atajos. Ya lo sabemos. Y lo más importante pues es que no estamos solas, que no estamos solos. Aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los datos para que puedan seguir a Marion en sus redes sociales. Y también, pues déjenos sus comentarios sobre el episodio, si tienen preguntas, incluso si en algún momento ustedes han recibido la atención de lo que hemos propuesto a través de cunas vacías. Todavía no está de manera oficial, pero que sí hay algunas personas que me dicen oye, yo en el hospital sí recibí esto. Entonces también sería lindo que nos lo compartas aquí en los comentarios. Y bueno, pues Marion, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo y por todo, todo tu trabajo para visibilizar estos procesos. De verdad, muchas, muchas gracias. No, al contrario, Geo, gracias a ti por considerarme para tu podcast y por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo muy, muy grande y también un abrazo para ti que nos acompañas. Te agradezco que estuvieras el día de hoy con nosotras y bueno, pues nos vemos en la siguiente edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.